Se senten sí, cachete. Deprimido, totalmente golpeado por el 15 que le puso el jurado. Bienvenido a la prega del Cantando, Agustín Eusebio Cachete Sierra. ¿Cómo estamos? ¡Vamos! El chichi cachete. El chichi cachete. El chichi cachete. Qué chichi raro que hiciste. Chichi, no salió tan bien. Es chichi. Es chichi este. Qué raro, ¿cómo estamos? Bien, bueno, nada. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser el hombre más sentenciado del Cantando? ¿Se siente ver la tabla y está el último? Siempre, pero pará. Los últimos serán los primeros y eso pasó en el superduelo. ¿Se da vuelta la tabla? Sí, es verdad. ¿Se la da vuelta? ¿Verdad? Pero bueno, nada. Se lo tomás con humor. Otra vez estamos complicados, sí. Obvio, venimos acá a tomarlo con humor, a disfrutar. Pasó Perú. Pasó Caribe y Medina. A nivel también está Cintia, que recién me decía, che, ¿cómo se vota? No, todavía no está abierta la votación. Claro, no, 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 está desactualizada. Perdón, un segundo, ¿eh? Hago un paréntesis. No quiero meter púa para nada. Me imagino. Pero vi... No, 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 no. Pero quiero contar que mientras ustedes hacían los PNTs, surgía acá una charla bastante íntima de varios minutos entre Agustín y Cintia Fernández. Ah, pero me gusta. ¿Cómo te ves ahí cuidando a tres niñas? ¿Y sabe lo que me gusta de esto? Que el Estado Civil de ambos es soltero. Es soltero, es soltero. Están libres de papeles. Aparte, Cintia ya firmó el divorcio. Está más libre que nunca. Sin complicaciones, sin bienes de por medio. Porque ahora ya no estaba clínica acá. Ahora tirás esto, ¿no? También. Sí, obvio, sin duda. Cintia Fernández, Cachete. Sin duda. Una... Pasa la disca. Agustina, una consulta. Un segundo, como estamos en vivo. ¿Qué te parece la pareja Cintia Fernández-Agustín-Cachete-Sierra? No sé, creo que me pondría un poco celosa. Cintia Fernández-Agustín-Cachete. Yo me quiero sumar a la lista de pibas que no tienen chance, pero que les parece... ¿Vos le das fuerza a Cachete? Sigo pintando en estas mujeres que van al frente. ¿Qué hago también? Yo soy mucho arroz para un solo pollo, querido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pesón rojo! Me gusta que se la va... ¡Premés! Los dejo solos. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¡Chao! Sí, andate, Martín. ¡Chao! ¿Cómo está el viernes? Apare un poquito la luz. Gracias a vos, eh. Agustina, no, pará, pará, pará. Traé a la Agustina. Vení, vení a vos, vení. Vení, vení a vos. ¡Claro! Agustina... Esperá, pará, que le pongo un retorno. Por favor, por favor, que quería hacer una par de preguntitas ya a vos, Agustina. Porque primero... ¿Pregunta para Agustina? Sí, pregunta para Agustina. ¿Qué es lo que más te gusta de cachete sierra? ¿Qué es lo que más le gusta? Pará un segundo, no respondas. ¡Míralo! ¡Míralo un ratito! ¡Míralo de punta a punta! ¡Míralo con ropa! ¡Míralo con ropa! ¡Míralo varias veces! ¡Oh! No, me gusta que le gustan los perros, porque a mí también. ¡Oh! El mate también le gusta mucho. Esta es la parte del cassette. Siento que nuestros perros podrían ir juntos al parque, mientras nosotros estamos bajo un árbol, no lo sé. No, me parece... Yo estaba en el parque, y apareció cachete con Marta, y todo sucedió de golpe. Sí, fue impresionante. Escuché, mira, un ceroro. No, no, listo. Pará, 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 pará. Cerrame. Pará, pará, pará. Que estamos todos. No sé si se quedara afuera. Se va, se va. Pasa lo siguiente. Se picó, se picó. Está acá atrás mío el rompecorazones, que es cachete sierra. Sí. Reciente vimos ahí hablando con cachete bastante acaramelada. Sí, muy cerca. ¿Por qué tenemos contacto? Ya lo sé, pero quiero saber, por ejemplo, a Cintia Fernández, ¿qué es lo que le llama la atención o le gusta o le atrae de cachete sierra? Míralo y responde, por favor. Ay, me da miedo. Cintia es muy fantasma. Escuchame una cosa. Ella dijo que no le iba a cambiar los pañales. Claro, porque no, y tengo tres pibas y no hay que llevarlo. Pará, tenés tres pibas, pero te estás una pendeja. Claro. Pará, pará, pará. A poco las tiras están de pendejo a cachete. Pará, pará, porque detesto las mentiras en televisión. ¿Qué edad tenés, cachete? Treinta. No, por eso. Tienes mi edad. Tienes tres treinta, me están cargando. Bueno. Claribel. La suegra. No, apareció la suegra. Una vez de suegra, mi viejo. Vamos, te amo. Esto es un quinafo. ¿Claribel le da cachete? Preguntales y Claribel, claro, eso. Pará. ¿Qué haces? Uy, esta gente está mal. ¿Tomaron mi champán? Qué pico, qué pico. Nos organizábamos. ¿Están dando el champán del Lizardo a todos? ¿Qué hace, Claribel? ¿Habilitaron el bar? Algo así. No, no, está todo cerrado acá encima. Chicos, conviven lo que están tomando. Bueno, para retomar. Así nos entendemos entre todos. Lo que pasó fue lo siguiente. La gente que recién se prende a Ciudad Magazine. Parla entre Cachete y Cintia. Dijimos, apa, pasó algo ahí. De repente sale Agostina y dice, pero pará, a mí Cachete también me gusta. No puede tener nada. Nena, dejá comer, que vos podés tener machongos. Yo de diciembre no tengo nada. No querés. Ah, pará, pará, pará. Porque ahí se dio vuelta a Cintia. Sororidad, sororidad. Cintia, tomá, te lo dejo tranqui. Después llamame. Después llamame. Después de que salgas de ahí. Yo tendré una malla de mi cápsula, si querés. Ah, la estás abornando. La demo cambia. No, es un montón. Lizardo Ludes pregunta para Agostina. No, que me conteste esto. ¿Qué es lo que me gusta de Cachete? Bueno, no, me parece un chico muy atractivo. Sos muy lindo Cachete, muy bonito. No, y me caes bien, tenés buena onda. Me gustas mucho. Creo que lo podríamos llevar muy bien. ¡Ah! Bien, pará, 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 pará. Hagamos silencio. Sí. Dale campeón, dale campeón. La pregunta ahora para Cachete. Yo no voy a decir. Ahora, la pregunta es al revés ahora. Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta de Agostina? Dir algo. No me puede dejar. La conozco muy poco. Coincido mucho con ella, que nos gustan las mismas cosas. Ajá. Ah, alcoyán, alcoyán. Pibes de familia, pibes de familia, tranquilos. Ella es muy talentosa. Tranquilo. Es muy linda y desenvuelta. ¿Qué más quiero que te diga? Sí, está bien, ¿eh? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Pará, pará, pará. ¿Quién es el pibe tranquilo? ¿Cachete tranquilo? Le pregunto a los conductores un segundo. Sí. Ay, Lizardo, si no fuera tranquilo. Callate, que me la hace todas las cosas. Callate. No vengas para atrás. Hablá de hoy y ahora. Callate, mirá. Chicos, hablen bajo porque encima ya está Carla del Huerto. O sea, se junta un ganado acá. Se te juntó el ganado. Callate, salí de ahí. Callate, pregunta para Callate. Y quiero que me conteste con la verdad. Vení, vení, vení. Vení acá al piso que estamos Adita y yo nada más. ¿Qué? ¿Qué dice esto? Un segundo a vos, ¿eh? ¿Qué está pasando, Lizardo? Escuchá a Lizardo. Callate, acá nadie te va a juzgar. No importa si has roto la cuarentena. Me vas a decir que en estos últimos días no hubo algún encuentro con una muchacha. Y nada más, ahí, así lo abrís. ¿Sí? Es una pregunta. No, pero una pregunta muy genérica. Sí, obvio, me junté con alguna amiga a tomar mate, a charlar. No, 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 bueno, vamos más al grano. No, estamos hablando íntimamente, cachete. En el último tiempo, ¿quién dijo sexo con alguien o no? Pará, pará, ¿quién dijo sexo? ¿Quién dijo sexo? Yo no dije sexo. Yo iba a decir hacer el amor, que es distinto. No estoy haciendo el amor con nadie. Es distinto. No estoy haciendo el amor con nadie y no estoy enamorado de nadie. No estoy enamorado de nadie con Marta. Una cosa es estar enamorado, otra cosa es estar teniendo encuentros, conociendo a alguien. Cachete, me vas a decir que entre tanto sexo virtual no tenés un sexo real. No, 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 pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Lizardo, perdón que interrumpa, ¿eh? Escuché lo que acaba de, escuché lo que acaba de gritar Cintia. Pará, pará, pará. Ay, no, 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 qué miedo. Pará, pará, pará. Cintia, repetilo de ahí. Acá termina. ¿Qué tiene el disco de Flor Torrente? ¿Qué? ¿Qué dijo de Flor Torrente? No jodamos, ¿por qué hiciste esas acotaciones? ¿Qué pie es ubicado? Que tiene el tapabocas de Flor Torrente. Pero Flor Torrente está de novia. No, Cintia. Bueno, quizás no sexo, por amor, no tengo ni idea. Yo también tengo mis pies. ¿Qué es un tapabocas? Sí, yo vi mucho de esos tapabocas que van a productora. Habrá venido efectivamente a regalar. Aclarando el panorama. Ufa, quiere llegar. Yo voy a decir una cosa. Yo creo que Cachete. Está. Cachete está feliz. Está feliz. Está bien ubicado, Cachete. Cachete tuvo una alegría en estos días. Y yo no voy a dar nombres, pero Cachete. Mirá, si le sacas el barrio. O sea que sabés. Vos sabés. Cachete sabe que yo sé todo. Pero viene de acá, del grupo del cantando. No mando al frente al otro acomodado. Sí, pará, porque está acá Agostina que quiere ser candidata a... No, no, no. No escuchen lo que... Pará, sacate la cuadracha un segundo. Te pido por favor porque no te quiero perjudicar la salud. Pará. De verdad. Me quedé enganchada. Pará. Andá un segundo con tu mamá si querés. Agarra, eh. Ahí está. Perdón, porque me parece que no es justo para Agostina que está enamorada de Cachete. Está enamorada. Bueno, lo dijo recién ella en cámara. Está enamorada. Retomemos entonces, por favor. Para cerrar, estoy muy bien solo. No, no, dijiste. Está feliz. Desarrolle. Estoy feliz porque, bueno, estoy acomodándome después de mucho tiempo de estar encerrado con muchas cuestiones en el año y la estoy pasando muy bien acá. Cachete, sacate el barrio con un segundo y quiero ver la carita. Sí, a ver. A ver la carita. Esto te saca la expresión. Ahí está. Mirá la carita. Es rojo como un tomate. Cachetón. Es que no se puede respirar acá. Con razón decían Cachete, eh. Mirá, rojo, un matafuegos. Cachetardo, Cachetardo. Un tomate perita. Mañana esto es un globo nostántico. Bien, me gusta Cachete. Así es feliz que queremos esta noche porque esta noche hay duele y la vas a robar. No te romperé a Zafar, eh. Sí, Zafar, por favor. Si quieren el papelón del año con Amy Winehouse, voten men. No lo voy a robar. Lo queremos ver. Ahí voy a estar.